Música Sépanse ganadoras de entre más de 800 trabajos y eso ya es un logro impresionante que a una edad tan chiquita ustedes ya estén publicando, ¿sale? Entonces, pues sean bienvenidas a esta premiación. Vamos a comenzar entonces a nombrar a las niñas de primaria ¿Le pueden avanzar, por favor? Gracias. ¿Le pueden avanzar en la presentación, por favor? Ah, yo. ¿Qué? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con las niñas ganadoras de primaria. Les voy a pedir un fuerte aplauso para todas ellas al final. Ah, y también mencionarles que hay un premio, una tarjeta de Amazon para que ustedes se metan y naveguen y compren lo que ustedes buscan, ¿verdad? Bien, en las categorías las voy a ir mencionando. Voy a ir mencionando a las niñas. Aquí están en qué categoría ganaron y las voy a ir nombrando. Valentina Rivera Guillén. ¿Pasas, por favor? Corre, Valentina, corre. Ah, por acá de este lado. Pasad de este lado y así se va la cadena, ¿eh? Felicidades, Valentina. Sí, una para que le tomen una fotito bien rápida. Mía Danay Ortiz Pérez, ¿está? Ok. Keali Nicole Lepe Macías. ¿Sí está, Keali? Muy bien, muchas felicidades. Puedes pasar por acá con mi medalla. Zoe Saray Mejía Esparza. Ánimo, Zoe. Sí. Aquí nos vamos a ir reuniendo para tomarles una foto bien rápida. Zoe Saray. Muy bien, felicidades, Zoe. Tu medalla, muy bien. Gala Isabel Solís González. Elisa Ramírez López. Elisa Ramírez López. Sofía Guadalupe Ramírez Espinosa. Maya Nazaret Quintero Gil. Maki Isabela Jiménez Gómez. Maki Isabela Jiménez Gómez. Eva Berenice Vargas Damián. Eva Berenice Vargas Damián. Estas niñas son las ganadoras de primaria. Tómense las fotos. Listo, la foto, la foto. Voltien con su mamá, con su papá. La foto. Listo. Muchas felicidades a estas ganadoras, a estas escritoras. Listo. Pueden bajar, niñas. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Ahora, vamos a escuchar un trabajo de la alumna Maki Isabela Jiménez Gómez. Ella nos va a leer un trabajo de carta. Maki, Maki. Hola, abuelita. Yo soy Maki. ¿Cómo estás? Te quiero decir algo que seguramente te va a sorprender de una forma positiva. Mi mamá me ha contado que cuando tú eras pequeña no tuviste la oportunidad de tener en dotación por su mujer. Por vivir en un rancho y con muy pocas oportunidades, sé que aparte, al tener bastantes hermanos y hermanas, tu mamá tuvo que hacerse cargo de sus hijos ella sola. Y tú te tuviste que mudar a la casa de tus abuelos en las faltas del Nevado de Colima, en donde solo debías. Y podías arriar, ordeñar vacas, cuidar gallinas y cerdos y además atender a los hombres del hogar. Me platica mi mamá que buscando oportunidades y una vida mejor, te mudaste a la Ciudad de México a tus 15 años para estudiar enfermería. Sí, abriste camino y te empezaste a llevar a todas tus hermanas y hermanos a la capital, como decían antes. Fuiste secretaria, modelora de ropa y hasta trabajaste para educación especial. Sé que trabajaste duro para lograr ser una gran empresaria, aun cuando también llevabas a cabo tu sueño de tener una familia. Y que además de ello, siempre apoyaste a toda clase que lo necesitaba. Estoy muy orgullosa de ti, porque esa es una de las vidas más difíciles que he escuchado. También me han dicho que aunque en tus tiempos casi no pudiste estudiar, eso no fue un obstáculo. Y que muchas mujeres como tú se animaran a estudiar aun cuando ya eran adultas. Adivina qué, en estos momentos a muchas de nuestras dos niñas ya se nos respeta el derecho a la educación. Somos muchas las que ya no tenemos que recorrer grandes distancias para ir a la escuela. Que podemos tener un lápiz para escribir números infinitos. Soñar entre las páginas de un libro. Y que nuestros papás ya no creen que solo debamos hacer las labores de educación. Aún faltan muchas niñas gozando de esos beneficios. Pero tengo la certeza de que un día todas tendremos las mismas oportunidades. ¿Qué opinas? De hecho, puede que esto no te lo vayas a creer. Pero hasta tenemos concursos en los que antes eran solo para niños. Por ejemplo, matemáticas, ciencias o literatura. Ahora, varias mujeres importantes como Malala y Usufay ayudaron a que creciera el derecho a la educación para las niñas. Aun poniendo en riesgo su propia vida. Yo sé que tuviste que retomar tus estudios cuando ya eras grande. Y la verdad, antes de que me dijeran mis papás lo que tuviste que pasar, yo no le tomaba tanta importancia al derecho a la educación para las mujeres y niñas. Pero ahora que sé tu historia, sé que tuviste que pasar por algo muy difícil y valoro más las oportunidades que tengo. Gracias a mujeres como tú, hasta tengo la suerte de poder tener un aparato electrónico en mi escuela. Y tú ni siquiera tuviste un libro como a muchas niñas que no se les refletaba ese derecho y esa oportunidad. Quiero contarte que me siento muy feliz de ser quien soy. Y eso se lo debe a muchas mujeres valientes que, como tú, abrieron camino a esas ideas y actividades que solo eran para hombres. Que gracias a ello puedo decir que soy muy buena en matemáticas y quiero hacerlo saber el mundo. Que no debo sentir temor a experimentar en campos desconocidos y a pesar de que puedo llegar a ser una gran psicóloga o una abogada exótica. Que no por ser mujer debo estar encerrada en mi casa y esperando a un príncipe que me saque del cansancio de atender a mis hermanos por obligaciones. Sino que puedo ser la reina de mi propio cuento. Puedo ser la heroína de mi propio cómico. Y sobre todo, puedo ser un ejemplo que cada vez más niñas se sientan y se sepan poderosas. Así como lo fuiste tú y todas esas mujeres valientes que han existido. Quiero mandar un beso al cielo, hacia ti y a todas las mujeres que han alzado la voz y que no se han quedado sentadas. Que han tomado la decisión de salir adelante dejándonos un gran aprendizaje. Muchas gracias, Maki. Ahora vamos con el cuento de Gala Isabel Solís González. Corre. Bravo. La princesa que no quería injusticias. Había una vez un pequeño pueblo en el que gobernaba un rey y una reina. Que tenía una hermosa niña. La niña siempre se escapaba del palacio para saber cómo vivían las personas. Que comían. ¿Dónde vivían? ¿Saben qué veía? Veía a las mujeres cocinando, limpiando para las demás. Limpiando como esclavas. ¿Saben qué más veía? Las personas que limpiaban el palacio solo eran mujeres. No había hombres. Y ya se preguntaba si las mujeres podían hacer otra cosa que solo limpiaban. La princesa veía estas injusticias y además mucho maltrato hacia las mujeres. Comenzó a platicar de esto con otras princesas y empezaron a ver qué harían cuando fueran grandes para evitar esto. Así que lo primero que hizo cuando fue reina fue hacer un decreto en donde se existía la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. En donde no solo podían limpiar y limpiar, sino que podían hacer lo que ellas quisieran, como ser policías o jugar básquetbol o fútbol. Lo que esta reina quería era que todas las personas, hombres y mujeres, tuvieran las mismas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Gala. Ok. Ahora sí, después de escuchar estos trabajos de primaria, vamos a premiar a las niñas de secundaria. ¿Sale? Bien. Vamos entonces con ellas. Nos vamos nombrando y van pasando por aquí, ¿sale? Bien. Ana Sofía Martínez Hernández. ¿Se encuentra? Ana Sofía se encuentra. Ok. Cristina Aguilar Colmenero. Un aplauso a Cristina. Gracias. Gracias. Marta de Lourdes Urzúa Ravelo. ¿Se va? Ay, bien, evidente. Muy bien, Marta. Muchas felicidades, Marta. Fátima Sara Sofía Sánchez Soria. Alisson Dailén Grageda Martínez. ¿Cuántas? Genia Denise Fernández Ortiz. ¿Se encuentra? Ana Valentina Esponda Ruiz Velasco. ¡Ay, porra! ¡Qué bonito, Ana! María Fernanda Jiménez Mariscal. Y Ana Victoria Lares Beltrán. Muchas felicidades, Ana Victoria. Muy bien, ahora sí, las fotos que ustedes quieran. Aquí tenemos a las ganadoras de secundaria. Todas las fotos que quieran. Este es el momento. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades a las chicas de Escritura Violeta Secundaria. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Pueden pasar a su lugar, chicas. Bien, ahora vamos a escuchar un poema de Ana Victoria Lares Beltrán, titulado El Titiretero. Te escuchamos. Adelante. Un aplauso para Ana Victoria. El Titiretero. El Titiretero te ha engañado. Solo te usa para sus fines lograr. Pero tu alma ha despertado. Es momento de las que quieras tomar. Atar a sus hilos, dejándote sin nada. Un alma llena de caminos con éxito a encontrar. Es momento de buscar en otra parte felicidad, porque jamás te van a volver a andar, pues encontraste tu valor en realidad. Y nunca más permitirás que te vas a negar. Con mentiras para un hombre te controla. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Victoria. Ahora, vamos con Ana Sofía Martínez Hernández, con su cuento El Refugio de las Rosas. Ana Sofía, ¿sí estás? Estás. ¿No está? ¿No? Ok. Pasamos entonces a la siguiente sección de docentes, ¿vale? Tengo que hacer un paréntesis aprovechando este espacio. Este año fue muy grato para nosotras el estar teniendo todos los trabajos, en general todos los trabajos. Fueron excelentes, pero donde estuvo más reñido como discernir qué trabajos fue en la sección de docentes. Pudimos percatarnos de que estaban buscando como esta oportunidad y lanzar a lo mejor todos los trabajos que tenían allí, como sin publicar. La verdad es que es una invitación a las docentes que, aunque no haya este concurso todos los días, o quizás no vez al año, ustedes continúen escribiendo, porque de verdad fueron trabajos preciosos, encontrábamos mucha riqueza léxica, muchas figuras. No nos podíamos decidir, porque de verdad cada uno mostraba como algo que vivimos las mujeres todos los días, ¿no? Entonces, de verdad fueron trabajos con mucha riqueza literaria, ¿sale? Entonces, ahora vamos a mencionarlas, vamos pues con los trabajos de las maestras, las vamos a ir nombrando. Vamos con la maestra Nora Gabriela Macías Barrios. Vamos con María Yesenia Padilla Loza, que también trae su porra. Vamos con María Yesenia Padilla Loza. Vamos con Alma Sarahid Chávez Salcedo. Vamos con Alma Sarahid Chávez Salcedo. Claudia Cecilia Villalbazo Jiménez. Claudia Cecilia Villalbazo Jiménez. Alma Leticia Fonseca Reyes. De Ana y Maternamos, Escribimos, Hacemos en todo. María Amelia Alcántar Gutiérrez. Esta de muchas generaciones. Esta de muchas generaciones. Bien, vamos con María Paulina Oliva Cuevas. Y terminamos con Stephanie Araceli Estrada Rodríguez. Muchas felicidades a las premiadas maestras, porque ellas inspiran a sus estudiantes y a toda la comunidad educativa. En general, nos da mucho gusto que desde la dirección de ciencias exactas y habilidades mentales, y específicamente el programa de lectura, se esté impulsando la escritura en general y de las mujeres en lo particular. A mí me gustaría, a manera de un pequeño homenaje, pedir un aplauso a la maestra Amelia, que ha sido profesora en lo personal de primaria, y es una de quienes me ha inspirado a varios de mis compañeros también, y además decirles que incluso el sindicato de trabajadores de la educación a nivel nacional ya la ha homenajeado previamente. Muchísimas gracias, ahora sí, todas las fotos que quieran, este es el momento. Muchas felicidades. Ellas sí aplicaron de que en el aula el primer lector y el primer escritor es la maestra. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a escuchar un trabajo de la maestra María Paulina Oliva Cuevas con su poema Mujer Árbol. Le damos un aplauso a la maestra. Muy buenos días a todos. En primer lugar es mi deseo reconocer a todas las personas que hicieron posible escritura violeta, en su edición dos mil veinticuatro, indudablemente un esfuerzo importante de la Secretaría de Educación de Jalisco, con el fin de brindar estos espacios para voces femeninas de nuestro estado. Con intención sincera expresar mi admiración a todas las ganadoras en las diferentes categorías de este concurso de creación literaria. Es un honor compartir con cada una de ustedes. agradecer también a todos los que se encuentran como público y de manera muy particular a los miembros de mi familia que hicieron un espacio para acompañarme y recibir la distinción que honestamente me colma mucho entusiasmo. El texto que les voy a compartir, que es el motivo que traigo frente a ustedes, es un poema breve, fruto de la experiencia propia, que de manera fortuita se convirtió en la representación del sentir de las mujeres que son cercanas a mi vida. Y ello sin duda le confiere un valor mucho más fuerte. Y en palabras de Ted Krause, creo que este poema es esa experiencia entrañable y visceral, una manera de estar en el mundo. El poema se titula Mujer árbol. Desgastada por el insulto de años, vas por la vida, asida al enojo que en instantes te da un sobresalto, te anima. Miras tu reflejo en el agua encharcada, sucia, contaminada por el prejuicio. Y logras ver, aun con el lágrima lacerada, que la belleza no te olvida, que en tu soledad obligada es mejor que el golpe, la infidelidad, la burla, la indiferencia. Te das cuenta que sanas, tus pasos, antes dudosos, son ya correctos, no para el resto, pero para ti mismo. Fija tu raíz, Mujer árbol, traigate en la tierra fértil que te dé valida, aquella que no te dio ni una vez, quien creíste te amaba. Crece tus armas, tus ramas, Mujer árbol, reverdece tus hojas, ofrécelas al sol que con ternura desde el cenit te mira. Florece, Mujer árbol, agradecete por tu valentía, ahora que levantas a mirar y advientes en ti la osadía, recorre la paz terrenal con la sonrisa que inspire a quien no se descubre todavía. Gracias. Muchas gracias por su emotivo trabajo a la maestra Paulina. Ahora vamos con la maestra Nora Gabriela Macías Barrios con su cuento. Feminista, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cabalgó una vieja yegua parda, acolucada en los brazos de su madre, con los ojos cerrados, apretando fuerte la silla, contando los minutos eternos que la llevarían a su bebé. Una ranchería lejana, desprovista de los servicios básicos de un jalisco por ahí de los años 60. Repetía constantemente esas muerencias de los veranos en el rancho, como si aquello se tratara de un castigo divino, de una injusticia soberana. Amargamente se quejaba de las carencias de aquel sitio, pero también se notaba de lejos la añoranza en sus ojos casi verdes, cuando hablaba de la tienda de Armando, donde hacía fila de Coca-Colas invitadas por los parientes tijanos o por los acomodidos del jornal. Había grandes sucumbreras, como jurando que eran ciertas las negras noches que renegó por tener que salir al monte para ir al baño. Todas esas historias narradas desde que tengo uso de la razón, las contaba como si de proeza se tratara. Ya de vuelta a sus rutinas, ya lejísimos de aquel verano rural, la adrenalina bajaba considerablemente. La orden del día era limitada. Jamás se cuestionó por qué sus únicos deberes se limitaban a tejer. Nunca contradijo los permisos fallidos para ir a la senaduría popular, como lo hacían sus amigas. Tampoco renegó por no tener acceso al auto familiar, a diferencia de sus hermanos, los que galantes paseaban hasta con la suegra. Una vida cómoda no la logró inquietar. La suave tranquilidad de una existencia resuelta no la motivó a ver qué sucedía con el resto de la gente. Los días plácidos y jubilosos pasaban rápido, pero a su paso se enseñó a reír, pues quien es feliz mide su alegría carcajada. La resonancia de su risa era inconfundible y entre felicidades juveniles se abrió paso a la madurez. Con los mismos ojos casi verdes seguía viendo la vida maravillada, pero también conoció las penas y los dichosos ojos se enroblecieron y lloraron cuando su corazón afligido tantas tardes, tantas noches se preocupó por sus hijas y por el amor de su vida. Ya nada era tan sencillo. Ya nada era tan sencillo de resolver como cuando se caballó al lado de la madre. Ya no sobraban los bienes, ya no se gastaba las tardes paseando en bicicleta sobre un pedazo. A pesar del cambio, con todo y el desconsuelo, astutamente supo tejer con sus coloridos recursos una vida casi cercana a la pérdida. Feminista, nunca le escuché siquiera mencionar la palabra y probablemente si lo hubiera preguntado si se consideraba una, habría contestado. ¿Qué es eso? Jamás asistió a una marcha del 8 de marzo, ni vistió demorado o juguete. Es más, tampoco tuvo tiempo de aprenderse la canción de Vivir Titana, que aquí entre nos le hubiera quedado perfecto, porque no tenía miedo de abrir la garganta y cantar a todo pulmón. Pero la vi vestirse como hombre para bailar en un festival escolar, demostrando que no tenía susto a las burgas. El temor jamás le ganó a su valentía de madre. En el patio a rayas rojas con blanco de aquella escuela católica, el jarabe tapatío retumbó esa mañana en el equipo de sonido defectuoso, y los presentes no daban crédito a aquel grupo de bailarines. También fui testigo de cuando compró carritos en la bilatería, porque sus hijas añoraban jugar con ellos. Si les provista de todo estigma social noventero, orgullosa las veía fumar, refrendando la frase que hoy tanto repito, los juguetes no tienen miedo. Fui testigo porque una de las niñas beneficiadas por los carritos fui yo. Tuve la fortuna de ser lo que quise ser, aunque un par de veces se me obligó a usar vestidos incómodos, estuve dispuesta a pagar la cuota de ser. Soy el producto de la protagonista de esta historia, quien noblemente se reinventó según las necesidades de la sociedad, y prueba palpable de que lo único constante es el cambio. Ella pasó de no cuestionar porque no le era necesario, a defender a toda costa las ideas de igualdad que sus hijas me enseñaron. El círculo de la vida está completo. Muchas gracias, maestra Nora. He de confesar que este fue de mis relatos. Muy bien, ahora pasamos entonces a mencionar, vamos con las menciones honoríficas. Las menciones honoríficas fueron trabajos que se destacaron. Como les comenté, tuvimos más de 800 trabajos y cada uno de los jueces tenía como su dream team, ¿no? Este es mi favorito, por favor. Y en un veredicto muy maratónico, pensamos, consideramos que estos trabajos que vamos a mencionar, son trabajos destacados que merecían un reconocimiento, ¿sale? Entonces por eso las vamos a mencionar también. Vamos con Imara de la Mora López. ¿Está? ¿Está Imara? Luisa Emilet García Ábalos. Aquí ya estaba lista, Luisa. Bien, gracias Luisa. Vente acomodando de este lado. Natsumi Danae Fontanillo Benítez. Ya le pusimos rostro a Natsumi, que también nos encantó su trabajo. Vamos con Allison Kiana Gómez. ¿Que nos visita desde La Huerta? Rosa María Ayón Arellano. Rosa María Ayón Arellano. Gretel Alejandra Santos Romos. Gretel Alejandra Santos Romos. Sofía Hernández Martínez. Sofía, ella es la segunda vez que tiene Mención Ironífica con nosotras. Estábamos platicando que ya va encaminada su carrera de escritora a su corta edad. Vamos con Melisandra Flores Pérez. Vamos con la maestra Jenny Carolina Ochoa Real. Vamos con Carla Minerva de Jesús Gómez Méndez. Ingrid Alejandra Paredes Jiménez. Ingrid Alejandra Paredes Jiménez. Coraline Medina Salas. Coraline Medina Salas. Qué bonito nombre, Coraline. Daphne Gabriela Alvarado Nova. Y Viridiana Mendoza Galindo. Coraline Medina Salas. Coraline Medina Salas. Coraline Medina Salas. En la dirección de ciencias exactas nos complace mucho la cantidad de menciones honoríficas, porque eso quiere decir que el talento en Jalisco existe. Si bien es cierto, la convocatoria tenía un límite de ganadores, pero al ver la calidad de los trabajos, pues tuvimos que ampliar a menciones honoríficas, y como dijo la maestra, más de 800 trabajos. Todos estábamos sorprendidos y sobre todo preocupados, pero bueno, desde donde estemos siempre vamos a buscar espacios para los estudiantes, las estudiantes y la comunidad educativa, sobre todo los profesores. Muchas felicidades. Ahora sí. Queremos tomar una foto de todas las ganadoras, entonces las ganadoras que ya están aquí, me ayudan a subir aquí por favor para acomodarnos, para tomar una foto. Nos vamos a poner aquí en el centro, ya saben, las más chiquitas, las planten, y así nos vamos a acomodar. Vamos a poner aquí en el centro, ya saben, las más chiquitas, 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 bien, todas las niñas que ganaron, todas las maestras sí, tómele, tómele muy bien todos sus fans todos sus lectores el primer lector es la mamá y el papá agradecemos mucho el apoyo de padres y madres porque sin ellos esto no sería posible el que estén allí motivándolas, inscribiéndolas hablando sobre estos temas actuales creo que es valioso e importante para que ellas puedan escribir y a nuestras juezas que también participaron deliberaron a nuestra directora sigan escribiendo formen sus comunidades de lectura y escritura ya van encaminaditas más compactaditas más compactaditas gracias por ver el video gracias 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 tomen la foto gracias 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 a ver vamos a decir a las tres escrituras violeta escritura violeta escritura violeta escritura violeta